Con los controles post pandemia de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y tiene que ver con el transporte de media y larga distancia, a partir de que esta pandemia, este COVID-19, ha cambiado todo y que se viene de acá a un mes, a dos meses, que se viene para diciembre, enero y febrero. Vamos a saludar a Alejandro Mutis, delegado Mendoza de la CNRT. Te saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez aquí en Canal 7. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, queremos preguntarte sobre esto. ¿Qué protocolos están trabajando y en qué situación se aplicarían estos? Sí, nosotros venimos trabajando con los protocolos desde el inicio del tema de la cuarentena. Hacia eso no ha variado. Tenemos un antes y un después de lo que es a partir de las restricciones que se suspendieron, se suspendió el transporte público y se suspendió el turismo a nivel nacional. A partir de eso hay protocolos que rigen, que nosotros lo estamos haciendo cumplir para lo que son específicamente lo que está saliendo en la provincia, que son varados y repatriados. En ese sentido, yo les puedo dar un comentario que recién también escuchaba Pablo y eso lo quiero transmitir. O sea, no hay una fecha cierta que nosotros tengamos de cuándo se va a volver a activar el tema turismo y el transporte público a nivel nacional. La CNRT tiene jurisdicción a nivel nacional, no a nivel local. Conforme a eso, lo que estamos trabajando es que el coche salga con el 60% de la ocupación. Estoy comentando más o menos el tema protocolo. Que esté la desinfección previa al coche, que los baños en las terminales estén en condiciones, digamos que esté toda la documentación de los pasajeros. Recordemos que cada provincia, como varía, o sea, puede variar en la fase en la cual se encuentre, existe algunos impedimentos que tienen para poder llegar a cada provincia. O sea, puede pedirle o no un hisopado, puede pedirle o no un estudio. Bueno, eso lo tenemos que nosotros controlar previamente y cuando sale el micro acá de la terminal o cuando llegue. Entonces, para aclarar, se están aplicando los protocolos que tienen que ver con COVID-19 de lo que sale y entra a la provincia. Alejandro... ¿Qué es lo que va a pasar después? Claro, claro. Bueno, las preguntas, los mensajes de la gente es el mañana. Hemos hablado en alguna otra oportunidad del trabajo que hacen ustedes y a partir de allí, la gente, el que se pregunta, el que tiene el deseo de viajar por el interior de la provincia, el que se quiere ir a San Luis, a San Juan, a cualquier punto del país, es qué va a pasar con los colectivos. ¿Se van a sacar asientos? ¿Se va a poder utilizar o no el baño? ¿No? ¿Vamos a tener que tener alcohol en forma permanente? ¿Qué va a pasar con los choferes? Y esto que decías vos, que el 60%, ¿cómo sería en la distribución? A ver, lo que nosotros no tenemos, recuerden que lo que es el Ministerio de Transporte de la Nación es el que va a llegar con el protocolo final. Claro. Eso todavía no lo tenemos. Estamos haciendo especulaciones y estamos viendo las medidas que se están aplicando al día de hoy, que entiendo yo que muchas de ellas se van a conservar. Es decir, lo que antes teníamos como habitual, que vos, por ejemplo, acompañabas al pariente que salía de viaje a la terminal, ahora ya no va a poder ser así. Directamente van a entrar a la terminal solamente aquellas personas que tengan que viajar, van a tener que entrar a una sala de preembarque y estar en ese lugar, digamos, van a tener que mantener el distanciamiento en las plataformas. El tema de la manipulación de las valijas tiene que ser diferente, se está pensando en el ticket electrónico para eliminar el papel. Te podés bajar o no en el arco desaguadero. Un ejemplo, que muchos bajan a cargar el agua para el mate, otros bajan a comprar una tortita, un paquete de galletas. Yo creo que eso vamos a tener que tener cuidado, porque al día de hoy es el gran problema que estamos teniendo con los repatriados y los varados. Obviamente que cada provincia no quiere tener... Viste que antes probablemente se bajaba en alguna estación de servicio, inclusive a ir al baño. Bueno, eso se va a determinar, porque los protocolos que maneja, por ejemplo, tienen que ver con las terminales y con el transporte de las personas arriba de los coches. Entonces entiendo yo que no va a poder ser como era antes. Y lo vamos a mantener en un tiempo provincial hacia adelante. Ya no es lo mismo viajar de lo que fue. ¿Ahora va a tener que tener protocolos? Sí. No, a ver, le robo un minutito a Marcela. Sí, no problema. ¿Qué pasa con los protocolos en Europa? Que ya lo vivieron, me refiero. Europa, Estados Unidos, Brasil, por todo lo que ha pasado y por la mayor cantidad de casos. ¿Qué pasó con el colectivo? Los coches que van de España a Francia, de Francia a Italia, me refiero con el transporte de media y larga distancia, de esos lugares. Puedo decir que el ejemplo que tenemos nosotros acá, nosotros sabemos que el coche que sale de terminal acá va a tener que salir con el control de temperatura, probablemente con los estudios del PCR o el hisopado, hecho con 24, 48 horas antes. Una vez que salga en el tránsito del camino, no sabemos si las personas van a poder viajar habitualmente, como viajaban, por ejemplo, de acá, que iban a San Luis a Córdoba y se bajaban a comprar algo en el arco desaguadero, que era habitual eso, paraban en alguna estación de servicio y llegaban a las terminales. Los protocolos van a tener que ser más estrictos. Hoy por hoy, en lo que sale un coche que va a Córdoba, no puede hacer ese mismo camino. Inclusive, las provincias de San Luis o la provincia de Córdoba encapsulan a los coches para que nadie se baje. O sea, nadie se puede bajar. Tienen que utilizar el baño del colectivo y esperar la llegada de destino. Yo creo que entre las cámaras y el Ministerio están pensando en cómo vamos a hacer, porque recuerden que si vos venís de Salta a Mendoza y no se te permite bajar al baño en ninguno de esos recorridos, es una problemática que no se puede viajar así, ¿se entiende? Y dentro del colectivo, que vos decías que están viajando al 60%, digamos, los repatriados. Si esto mismo se aplica luego, cuando vuelva el turismo, ¿sería que no puedo viajar con una persona al lado o si, por ejemplo, esa persona convive conmigo? Claro, eso no está determinado. Lo que te dice hoy la reglamentación es que el coche tiene que estar al 60% de la ocupación. Los choferes no tienen que estar al lado del resto del pasaje, digamos, tienen que subir con control de temperatura, pero no dice específicamente a lo que tenemos hoy que vos no puedas viajar con, no sé, con tu hijo, con tu mamá al lado del asiento. Simplemente es una ocupación dentro del coche. Lo que no sabemos es si va a ser posteriormente, como lo estás comentando vos, si se va a hacer un asiento de intermedio, si se van a anular filas. Eso es lo que nosotros también esperamos para ver cómo. Recuerden que nosotros lo que hacemos es fiscalizar el viaje. ¿Sí? La gente tiene miedo... Escuchaba a Pablo cuando decía recibir... Sí. La gente que ustedes ven en las distintas paradas que, a ver, reciben los repatriados, ¿la gente llega con miedo de que el que estuvo adelante, el que estuvo atrás, tenga el virus? ¿Qué ven? Si tenés una opinión de esto. Sí, no, la verdad es que nosotros, yo estoy trabajando de este tema desde abril y tenés muchísimos casos de... La gente se enoja, digamos, porque el que viene de Buenos Aires a Mendoza viene encapsulado y muchas veces no lo han dejado bajar en ningún lado. Entonces llegan a la terminal donde hay un protocolo, donde tiene que esperar que la gente de salud de la provincia tiene que controlarlo y entiendo que vienen con mucho mal humor, vienen... No es un viaje normal lo que estamos hablando, ¿sí? A veces tenés que esperar en desaguadero para el paso de la cápsula y a veces estás en espera tres, cuatro, cinco, seis horas arriba del coche. Es una situación totalmente diferente a la que tenemos. Yo creo que eso se va a agilizar, ¿sí? Eso no va a poder ser igual como es ahora. Pero ese malestar que ha sufrido lo que hoy tenemos ha sido un poco porque hemos ido avanzando en el tema de la cuarentena, un poco viendo qué le iba pasando. Recuerden que en marzo, abril, todos esos meses hemos tenido diferentes tipos de situaciones. Hoy por hoy nosotros hemos controlado, por ejemplo, en la ruta, más de 3.800 vehículos, ¿sí? Nosotros no solamente el turismo y el transporte público, sino también el transporte de carga. Y de, por ejemplo, un ejemplo, se han infraccionado en más de 656 vehículos del transporte de carga y han habido retenciones de alrededor de 76 vehículos en transporte de carga. Y en el transporte, te estoy tirando algunos datos más o menos para que veas, y más o menos de vehículos de varados y de repatriados tenemos un montón. Para el norte, más o menos, hay más de 10.000 personas que han salido desde marzo hasta este mes que han vuelto a su casa con el programa Vuelta a Casa. Muchas gracias, Alejandro. Muy amable. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Todo es cambiante, así que, como decía recién, espero que todo esto se mejore para bien, ¿no? Muy linda nota, muy buenos datos. Gracias. Vamos pronto, gracias a ustedes. Abrazo para vos. Bueno, el trabajo de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Qué va a pasar con el transporte, los colectivos de media y larga distancia post-pandemia en un tiempito más?